Mi nombre es Martín Montero, María Laura Giorgio, y somos parte del Espacio Cultural Equeco. También dentro de este festival y este festejo que se hace, este 14 de abril, también queremos conmemorar o llevar adelante el conocimiento de las comunidades con las que nos hemos relacionado todo este tiempo, desde que comienza el Equeco itinerante, que comienza con el tema del mercadito y con la comunidad productora, productora de verduras agroecológicas. Y así nos hemos ido vinculando con distintas organizaciones con las cuales queremos compartir este 14 de abril también ese espacio, ese festejo. Bueno, y para que estemos todas y todos en este encuentro, también tenemos que hacer un pequeño esfuerzo y es para poder comprar el pasaje del director, el señor Breno Moroni, que no es accesible para nosotros desde nuestro lugar. Entonces, la idea es que ustedes nos acompañen comprando las entradas por entrada web. Es la forma, si van a la boletería, no nos ayudarían mucho, porque se lo vamos a recibir después de la función y necesitamos antes. Entonces, comprando la entrada por entrada web, a nosotros nos da la posibilidad de concretar que, por lo menos si lo hacen ahora, que el director venga para hacer algunos ajustes finales de esta producción internacional que iniciamos en pandemia y que estamos dando como un cierre ahora en esta presentación en el plazo este próximo 14 de abril a las 21 horas.